amigos 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 aquí tenemos otra tienda para nada OG la verdad estas cosas bueno estas skins salieron hace poco y vuelven a ponerlas nomás ya saben si quieren apoyar este código LATE si lo usan de verdad gracias si no compran ahí lo tienen puesto ayudan si compran algo mucho más pero si lo tienen puesto gracias dejen su like ya saben suscríbanse y comenten cuánto le ponen a la tienda del 0 al 10 comenta ahora mismo amigo bueno ahí se ve no pero pues vuelven las skins este escuadrón contundente supongo que es si es contundente el lobo bueno el estilo noir oye se ve bien así y se ve bien ahora que ahora que lo veo así la sirena que me gusta más el otro se ve un poco se ve un poco mejor no sé para mí por lo menos tiene ese estilo de caricatura y todo eso la mochila igual tiene el estilo que oye acá está hacer oye no no tengo esa mochila y nunca lo sé pero está está buena en el segundo estilo por lo menos la mochila si se ve bien el pico que es bueno doble que no tiene estilo si el de acá menos deberían tener también 700 si tienes el pico y la skin de la sirena si no tienes nada te vale 2400 bueno las skins de básquet triple amenaza suspensión 1200 cada una el movet de madagascar bueno la música con el baile es de madagascar no ninguno es de madagascar pero lo conozco más por eso el doom y el muñeco de prueba 1200 el estilo este de fibra de carbono y bueno la mochila si lo tiene tiene el estilo igual 1200 el pico también tiene el estilo este de fibra de carbono por 500 y el without you por último que si escuchen cual no por las dudas bueno eso es todo lo que hay el día de hoy no hay nada más la verdad según el paquete de batman todavía estaba pero solo en la tienda de epic o sea ya saben no está en la tienda pero todavía seguía según lo que pusieron en twitter aún seguía pero bueno quien sabe la verdad no se tienda medio 7 a 7 el día de hoy comenten mira se buggeó otra vez comenten cuantos no son los niveles cuánto le ponen del 0 al 10 ya saben uy subí demasiado el boludo nada más ya ahora sí comenten cuánto le ponen a la tienda del 0 al 10 ya saben si quieren apoyar con alguna compra lo que sea si usan el código late de verdad muchas gracias eso nos vemos mañana y bueno mañana no mañana sale creo que una de las peores tiendas ya van a ver por qué 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 ya van a ver por qué